El país real derrotó al virtual. No hay gobierno que pueda aguantar una derrota de una elección a mitad de mandato y encima ganar una elección presidencial siguiente. Por lo general, lo que viene después de una derrota en elecciones como esta que vamos a tener este año son la victoria de la oposición. El final del proyecto de permanencia en el poder del matrimonio Kirchner. Ahora, ¿qué hace Kirchner en Mars? Kirchner, digo, porque ya Cristina no existe, el borde de un cambio de época. Por eso le ponía el post-Kirchnerismo. Yo tengo una estación de un final de época. No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Esta pelea la ganamos, por nocau o por abandono. ¿Qué les pasó? Creo que es una historia que estaba todo dado para que tuviera un final feliz. Y lo que trata de explicar el libro es por qué ese final feliz no se dio. Banderas rojas, banderas negras, del liso blanco en tu corazón. En los análisis del triunfo con el 54% de los votos, extrañamente coinciden Mariano Grondona y Beatriz Sarlo. Realmente hay una cosa que a mí me... Reconozco que es muy real, pero me duele reconocerla, admitirla. Realmente votamos con el bolsillo los argentinos. ¿O no? Realmente votamos con el bolsillo los argentinos. ¿O no? El país, por Beatriz Sarlo. Vísperas de una nueva victoria peronista. La va a votar más del 50% del padrón. La adoran los sectores más empobrecidos, que subsisten gracias a los planes sociales, pero que están casi definitivamente excluidos del trabajo y de los sueños de ascenso. ¿Qué vieron que cambió en el país? Todo. Todo. Yo me acuerdo que en el 2001 tenía que ir a Lauchana a sacar comida para comer. Mirá lo que pasó en ocho años. ¿Ahora? ¿Y ahora cuál es tu situación? Ahora nada. Ahora tenés opciones de trabajo. La adoran los sectores más empobrecidos, que subsisten gracias a los planes sociales, pero que están casi definitivamente excluidos del trabajo y de los sueños de ascenso. Ahora tenés opciones de trabajo, opciones de tener tu propia familia, que yo nunca lo había pensado. Yo ya te digo, yo con mi familia teníamos que ir a Lauchana en el 2001. ¿Dónde tenían que ir? A Lauchana, a saquear para comer. Mismo yo estuve acá, en la otra cuadra, me lastimaron cuando fue la época del BAY, cuando se fue el bendito con el helicóptero. Mirá todo lo que cambió en ocho años. La respetan sectores medios porque les parece decidida y llena de coraje. Y piensan esto, mientras enarbolan sus bolsas de compras y sacuden sus tarjetas de crédito. Realmente votamos con el bolsillo los argentinos, ¿o no? Respecto del suplemento muy amarillo del diario Amarillo de Fontevecchia, la crispación y el odio se hicieron presentes. Publicación de Fontevecchia. La presidenta fue reelecta y festejó en la Plaza de Mayo. Otro afano de Cristina. Otro afano de Cristina. Por último, Andy, Cayeta y Lustó analizan el cambio de época en cuanto a las falsas instalaciones monopólicas. Como conclusión, hablando en serio, ¿no? También el gobierno protestó con los 28 canales que tiene el grupo Clarín. No, los 150, los 300 canales. Y Clarín no paró de que yo clandar, que el INADI, que la inflación, que el INDEC, que te machacó la cabeza. ¿Tiene tanta influencia o no? En la práctica parece que no. De Alfonsín, que un par de tapas te volteaban todo. Ahora, realmente, tampoco es tan importante como supuestamente pensaba este gobierno que era lo de los medios. ¿O no? A mí me ha tocado conversar con ex jefe de Estado, con ex jefe de gabinetes, con ministros. Y todos, 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 absolutamente todos, dan cuenta de lo que ha sido en el pasado la dificultad de lidiar con un poder como el de Clarín. Todos. Absolutamente todos. Sin ninguna excepción. Y las grandes sorpresas, cuando un poder decidió desafiarlo, lo que pasó es que Clarín estaba como un boxeador que vuelve a la actividad después de mucho tiempo. Estaba totalmente fuera de distancia. Adormecido. Nos pasa mucho hoy que la gente consume el diario Clarín, TN, lo que vos quieras, pero con un, con un, con una mirada crítica que antes no tenía. Antes lo que decía el diario Clarín era la verdad, digamos, uno no se cuestionaba, así, ¿cómo va a estar mintiendo? No sé, no, no, no se hablaba en los cafés, en, en el grupo de amigos, en los asados, no se hablaba eso. Es cierto. Yo leía la noticia, iba al asado y comentaba la noticia, punto. Hoy la lees con un espíritu crítico, que nada, que hace que uno pueda leer y no seguir lo que te están diciendo ahí. Sí, lo malo, me parece que hay una parte de nuestra cultura cívica que aprendió a leer ciertas cosas con espíritu crítico, pero ahora va y lee del otro lado sin espíritu crítico. Como también 6, 7, 8. Lo que tendríamos que aprender es el espíritu crítico. Claro, como también cuando ve 6, 7, 8, míralo con el espíritu crítico. Las dos cosas. Creo que lo mejor que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer, es justamente eso, como adquirir el espíritu crítico, no contra Clarín, contra todo o a favor de todo. Es decir, qué mejor que tener una ideología, un espíritu de decir, che, me gusta, no me gusta, ¿por qué lo dice? ¿Le creo, no le creo? ¿Está bien? ¿Entendés? No es que vos tenés que escuchar o ver al que piensa como vos. Porque cada uno vota, y eso es la democracia, independiente. Lo que sí decía Martín que está bueno es tener este espíritu crítico cuando analizás un medio, y decir, ¿por qué lo hace? ¿A esto qué pasa? Pero que se trate de tener ese espíritu crítico y no hacerla fácil. La fácil es, ah, piensa esto, le pagan, punto, está coimeado. No es así. Este asunto está ahora y para siempre, toma lo que me parece. Se termina el kirchnerismo. Está el desprestigio del matrimonio kirchner, que uno dice, estos tipos están muertos. No tienen posibilidades de que la gente pueda creer en ese proyecto. El kirchnerismo está cumpliendo un ciclo. El kirchnerismo, para mí, es un ciclo terminado. ¿Se puede venir? Totalmente. Este es un ciclo terminado. La primera víctima en poco tiempo va a ser la presidenta. Ya está, ya está, el kirchnerismo ya está. Lo siento en la gente. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que vea en todas partes y en ninguna hora se ve.